todo comienza con una idea y a partir de ahí ya sólo queda hacer la realidad para la grabación del croma es muy importante que esté todo muy bien iluminado comprobar bien el encuadre para asegurarnos que todos los movimientos que realicemos entren en la toma al decir que hace de fe se utiliza para realizar efectos rápidamente nos imaginamos una película de ciencia ficción donde personas para recortar la imagen y quedarme solo con lo que necesito utilizo una máscara en after efe sin duda keylight de after efe es una magnífica herramienta para eliminar el color del croma y realizar transparencia ajustando sus parámetros se consiguen muy buenos resultados al decir que hace de fe se utiliza para realizar efectos photoshop es una herramienta esencial para el vídeo muchos efectos se realizan gracias a él en este trabajo lo usó para crear parte del escenario de la nave espacial modificando como veis un fotograma del fondo que normalmente usó en mis vídeos la herramienta de formación de perspectiva nos ayuda a encajar los elementos siguiendo a la perspectiva de los huecos que queremos rellenar para darle un poco de realismo voy a crearle a la nave una ventana donde se vea girar la tierra usaré la herramienta recortar esta vez para aumentar el tamaño del lienzo y con la herramienta escalar según el contenido rellenaré las zonas en blanco para que se pueda ver la tierra girar necesito dejar transparente toda la zona de la ventana y después en premier colocaré las zonas en blanco y 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 en blanco. la herramienta selección rápida es una gran ayuda para seleccionar el contorno una vez borrado la herramienta se enfocar nos ayuda a mejorar los bordes para crear movimiento a esta imagen voy a guardar tres versiones diferentes cada una con un tono de color diferente en las botoneras de esta forma conseguiré a reproducirla una detrás de otra la sensación de que cambian de color los botones ya tenemos encendidos los mandos de la nave en adobe premiere voy a continuar con la edición incorporando las tres imágenes que he creado en photoshop y repitiendo la de tres en tres para que al reproducirla obtener el cambio de color de la botonera los overlay son pequeños vídeos que podéis encontrar en el buscador de google y en páginas especializadas como por ejemplo video blog estos vídeos se colocan en las pistas superiores de los programas de edición y jugando con los modos de opacidad se integran en el vídeo creando efectos muy buenos al igual que en photoshop en algunos casos es necesario colocar los elementos siguiendo la perspectiva de la imagen en premiere se consigue usando el efecto posicionar borde incluido en los efectos de vídeo la técnica siempre la misma posicionarlo y una vez en su sitio elegir el modo de fusión del apartado opacidad que mejor quede en este trabajo estoy usando el modo pantalla llega el momento de incluir el vídeo de la tierra para que se vea por la ventana debe estar en una pista de vídeo inferior ya tenemos por fin nuestro escenario completamente terminado es una buena práctica para trabajar de una forma más ordenada cuando tengamos muchas pistas de vídeo ocupadas anidarlas y de esta forma despejar un poco la línea de tiempo para seguir incluyendo más elementos con la herramienta cuchilla cortaremos las partes del vídeo que nos interesen e iremos creando poco a poco la historia premiere cuenta con un panel de color donde podemos ir ajustando el color de las diferentes pistas de vídeo y de esta forma ayudar a que se integre mejor con el resto de los vídeos para crear el holograma voy a volver a usar overlay que irán apareciendo y desapareciendo en este caso según vaya transcurriendo nuestra historia para que el botón se coloree de rojo al activarse voy a usar un título en el título crearé un rectángulo de color rojo y bajando su opacidad conseguiré integrarlo en el holograma sigamos añadiendo más overlay para crear la atmósfera perfecta y 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 After Effects es un programa ideal para realizar efectos llevarnos partes del vídeo de Premiere a After es tan fácil como seleccionarlo y pulsar en reemplazar con composición de After Effects. Trabajar con los programas de adobe tiene esta ventaja podemos pasar archivos de un programa a otro con tan solo pulsar un botón. Usando una máscara y posteriormente animándola podemos conseguir que el personaje desaparezca completamente de la escena. Para que se desintegre en partículas utilizaré el efecto de simulación Particles World Cuando usamos muchos overlays como en este caso aplicarle a todo el vídeo un filtro de color es esencial para que todo quede perfectamente integrado. Incluir las barras negras le dan un aspecto mucho más cinematográfico a nuestro vídeo ¡Ey! que se me olvida al final del vídeo una buena explosión que acabe por fin con la criatura asesina. Por último no debemos olvidar que si es importante la parte visual igual es el sonido por lo que elegir una banda sonora que vaya con la historia es muy importante. Lo siguiente es ir añadiendo todos los efectos de sonido coordinándolos con el vídeo para que las descargas eléctricas y la explosión se escuchen en el momento exacto. Durante este proceso es muy importante ir ajustando el volumen de cada efecto que vayamos añadiendo. Cuando ya todo esté terminado ya sólo nos quedará elegir el formato de exportación que más nos convenga. Al decir que After Effects se utiliza para realizar efectos rápidamente nos imaginamos una película de ciencia ficción donde el personaje se encuentra atrapado en una nave espacial donde todos sus compañeros han sido asesinados por una criatura que ha entrado en el espacio. La única alternativa que tiene es salir telestransportado hacia la tierra pero los mandos de la nave están fallando. Se encuentra sin energía y ya solamente tiene una oportunidad. Tiene una oportunidad.